Bueno, ya estamos de regreso en Iquique al Día. En este segmento estamos con Doña Marta Daud, quien es la directora regional del CERNAC, y vamos a estar conversando con ella cómo se viene esto del Cyber Day, esta forma de comprar por Internet con tantos y tantos descuentos que ahora último intenta enloquecer a los chilenos. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, gracias. Gracias por haber venido tú siempre tan dispuesta cuando requerimos de tu presencia. No, no hay ningún problema. Marta, si pudiéramos explicar a la gente qué es el Cyber Day. Bueno, esta es una modalidad de ventas por Internet, ¿cierto? Esto, tradicionalmente estábamos acostumbrados a estos días en forma internacional, que se hacían siempre en noviembre, pero hoy día la Cámara de Comercio de Santiago ha invitado a algunas empresas y consiste en que se hacen interesantes promociones y descuentos y hay 25 empresas asociadas. Entonces, los consumidores, los clientes... Las promociones y descuentos son súper interesantes. Son buenas, sí. Hay algunas así como que superan el 50% de descuentos. Exacto, claro. Por lo tanto, bueno, el CENAC, digamos, está... A ver, apoya estas medidas, estos importantes descuentos para los consumidores, pero las empresas tienen que estar a la altura, ¿cierto? A ver. Porque es distinto comprar por Internet a comprar en forma presencial. Siempre es distinto. Pero, ¿cómo tiene que estar a la altura? Tienen que estar a la altura porque se ofrecen muchos descuentos, pero normalmente pasa que se caen las páginas, ¿cierto? Ah, claro. Bueno, las páginas están diseñadas para soportar una cantidad de consumidores o clientes intentando estos descuentos, sin embargo, se caen las páginas. Suele suceder, porque hemos recibido reclamos en otras oportunidades, que no se respetan las promociones, no se respetan los descuentos, después no se informan debidamente los stocks disponibles, etc. Y por ahí como que la gente enloquece comprando, comprando y no sé qué cosa. Y muchas veces tenés problemas con la tarjeta de crédito o de débito, no sé la que usted es usando, se te acabó el producto, a la empresa se te acabó el producto, no te llegó nunca o tal vez llegó con defecto. Por ahí va, la página se te cae o vais a dar el último clic y ya no existe. Exacto, esos son los problemas que han pasado en otras oportunidades, en otras experiencias han pasado eso. Falta de stock, caída de las páginas, retardo en la entrega de los productos, porque tú lo compras en el minuto y no te va a llegar hasta un tiempo más. Entonces han habido problemas en los años anteriores, por eso decimos las empresas tienen que estar a la altura y para eso CERNAC hoy día va a estar todo el día monitoreando. Marta, cuando ahora ha habido otro Cyber Day, ¿cómo ha sido para ti como directora del CERNAC el tema? ¿Hay sentido mucho más trabajo? ¿Han llegado muchas más denuncias? No, a nivel local no hemos recibido tantos reclamos. ¿Pero a nivel nacional asumieron? A nivel nacional sí, el año pasado se recibieron entre noviembre y diciembre, solo por este concepto del Cyber Day, se recibieron como mil reclamos. Como mil, ¿y cuántos se resuelven? ¿Cuántos llegan a un acuerdo, a un buen punto, en que queda satisfecho el cliente y queda bien la empresa? Claro, aproximadamente un 60% se resuelve. Y si no, bueno, recordemos que los consumidores tienen la instancia de seguir en el juzgado policía local. Ahora Marta, veo que ahí en tus apuntes tienes varios puntos destacados. Sí, lo que pasa es que es como bien importante recordarle a los consumidores que cuando se compra por internet tienen derechos. ¿Derechos a qué? A que se respete el precio. Hoy día, bueno, hemos conocido a través de la prensa en años anteriores promociones fantásticas o empresas que se equivocaban en poner los precios y sin embargo esos precios que se ponen tienen que respetarse. Ese es el primer derecho al que tenemos. Segundo, tenemos derecho a retracto. Aquí la ley permite que si uno compra algo por internet te puedas arrepentir. ¿Y por qué la ley lo considera? Porque resulta que tú no estás viendo el producto que estás comprando, como a diferencia de una tienda. ¿Y te puedes arrepentir hasta cuánto? Desde que te llega el producto a tu casa. Ah, desde que te llega. Desde que te llega, no desde que lo compras. Ya, pero si tú ya lo pagaste con una tarjeta bancaria. No importa, te puedes arrepentir porque la ley lo estipula así y entonces la empresa tiene que devolverte con el mismo mecanismo que tú lo compraste, a través de tu tarjeta bancaria. Eso es bien importante saber. Bien importante, fíjate. Un derecho a retracto de 10 días. Ahora, la empresa también tiene la obligación de mandarte una confirmación escrita de lo que tú has comprado, ya sea un producto o un servicio. Si no lo hace, el derecho a retracto se amplía en 90 días. Así que es bien importante que si usted compra un pasaje o un producto, te llegue la confirmación de lo que has comprado. Si no, el derecho a retracto se amplía a 90 días. Ah, mira qué bien. Eso es bien importante. Qué bien para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Alguna otra consejo? Bueno, aquí tenemos derecho a que se respete todo lo que se informa en la publicidad. Ya tenemos derecho a que nos informen debidamente los stocks. Siempre se dice tantos artículos a tal precio, tantos computadores, pero las empresas tienen la obligación de indicarnos el stock disponible. También nos tienen que informar los costos de envío, porque a veces hay trampitas ahí. Puede ser muy interesante la promoción, pero si después a nosotros, por estar en la primera región, nos van a adicionar 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos por costos de envío, eso uno tiene como derecho a saberlo antes de comprar. También tenemos derecho a que los datos que nosotros estemos ingresando no sean comunicados a ningún otro proveedor. O sea, si yo ingreso mis datos, mi correo electrónico, mi cuenta corriente o mi cuenta de crédito bancaria, tengo derecho a que esos datos quedan solamente en la empresa en la que estoy comprando. Oye, dime una cosa, si lo informan, ¿qué va a hacer? Bueno, tenemos también derecho a... ¿O cómo vaya a saber tú que le informaron a otra empresa? Sí, porque de repente nos llegan correos electrónicos, nos llegan llamados telefónicos de empresas a las que nosotros nunca le hemos dado los datos. ¿Y cómo sabéis tú quién se los dio? Ah, bueno, pero ahí hay que hacer una denuncia, hay que hacer un reclamo, hay una ley de protección de datos personales también. Ya, o sea, se puede recurrir a varios artilugios legales para poder protegerse. Exacto, además CERNAC tiene una aplicación que se llama No Molestar, que tú ingresas a la página web y tú dices yo no quiero recibir más promociones de tal proveedor. Y se ingresa ahí. Ahí está el Twitter denuncia, que es Gato CERNAC Cyberday. No, pues falta una C. No, está bien. No, CERNAC Cyberday. Ah, no, tienes razón, falta una C. Sí, 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 vamos a corroborarlo al tiro. Es CERNAC Cyberday. Sí, o está bien puesto. No, está bien puesto, sí. Ah, ya, usamos la misma C para el final y para el principio de la otra palabra. Exacto, y eso es porque CERNAC hoy día va a estar monitoreando, ¿cierto?, que estas páginas no se caigan, que todas las ofertas, como decíamos, estén a la altura y cualquier persona que esté intentando comprar y tenga algún problema, ahí se ingresa a la cuenta Twitter de CERNAC y denuncia, digamos, los problemas que tiene. Ustedes están ahí monitoreando la cuenta de Twitter. Nosotros, claro, a nivel central se está monitoreando los... Marta, ¿y tú puedes denunciar, por ejemplo, a tu banco o a la entidad que te emitió esa tarjeta de crédito? Por ejemplo, tú llegas y te compras tal producto y ahí en la página te dice que vale 20 mil pesos. Le das el clic, pasa los 20 mil pesos y a la empresa le llegan los 20 mil pesos, pero el banco te cobró 40. Ah, claro. También podéis de alguna manera decir, ah, esta vez no fue la empresa, fue el banco. Claro, bueno, ahí hay que clarificar quién cometió el error y ahí para eso hay que hacer el reclamo y el banco contesta si la empresa le informó dos veces o si fue error del banco, etc. Pero también se puede... También se puede... Reclamar. Me ponen ahí también temas de reclamos de agua del altiplano. Sí, eso, bueno, es a raíz de la demanda colectiva que tuvimos. Recordar, hacer un poquito de historia, en junio del 2011 tuvimos un corte de suministro de 3 a 4 días en la ciudad. Oye, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Todos los del sector sur sufrimos ese problema. Sí. ¿Cierto? Tras una mediación colectiva que hicimos con la empresa que no tuvo resultados, nos tuvimos, digamos, que hacer una demanda colectiva. Esa demanda colectiva pasó por muchas etapas. Fue a la Corte de Apelaciones y finalmente terminó en la Corte Suprema quien el jueves pasado confirmó que la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores tiene plena aplicación cuando se trata de cortes de suministro básicos. Lo estuve leyendo eso. Y bueno, lo más importante y la mejor noticia para los habitantes de nuestra ciudad es que... Se va a rebajar. Bueno, primero la empresa va a pagar una multa de 12 millones de pesos a beneficio fiscal pero además se va a indemnizar a los consumidores con un mínimo de 4.430 pero esto multiplicado por las horas que estuvo cada cliente sin suministro y eso va a ser descontado en la próxima boleta. Así que es una excelente noticia. Y aparte de eso, bueno, siento un precedente, ¿cierto? Porque las empresas tienen que ser profesionales a la hora de prestar su servicio y no pueden paralizarlos sin justificación. Ok. Marta, gracias por haber venido al programa. Gracias por habernos clarificado todas estas situaciones. Recuerda que tiene que tener ojo con lo que haga el día del Cyber Day para que pueda de alguna forma no exponerse y si se expone de alguna manera y le va mal, vaya donde... vaya donde Marta Dostro. Va a reclamar ahí el CERNAC. Va a quedarnos 10.93. Va a quedarnos 10.93 o por internet. O por internet ahí en la dirección que le dimos. Gracias Marta. De nada, que estén muy bien. Ok. Nos vamos a un corte y volvemos en Iquique el día. ¡Gracias!